¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy un poco nerviosa de contar este story time, pero creo que es el video más pedido de todo el canal ahora mismo. Y es cómo me enteré que estaba embarazada, mi reacción, que si fue buscado, no fue buscado, que cómo me siento, que por qué lo ocultaba, muchas preguntas. Y en este video voy a contar todo. Espero contarlo todo en orden, porque es mucha información. Y yo sí leo las preguntas que ustedes me hacen y lo que ustedes ponen. Entonces quiero como tratar de contarlo y responderle todas sus preguntas. Lo primero que tengo que decir es que mi bebé es un bebé deseado y prácticamente buscado. ¿Por qué digo prácticamente buscado? Porque me acuerdo, la última vez que me llegó la menstruación, yo le dije al pollo, tienes que chequearte porque hay un fallo. O sea, en vez de yo chequearme yo, para ver si todo estaba bien conmigo o no, yo mandé a chequear al pollo. Porque yo le decía como que, no sé por qué no estamos quedando. No era que uno estaba ahí de que con fecha y hora, anotando todo, no. Yo como que estaba molesta y como que dije como que, conchale, yo no voy a tener mis hijos, eh. Como que me quedé así. Fue un comentario al aire, estaba así como, como que mis hijos para cuándo. Y no solo eso, también recuerdo que yo me había juntado con papi días antes y él me había dicho que cuándo es que yo pienso tener mi familia, que si yo qué, que ya yo estoy tarde. Comentarios así. O sea, como que él quería a su nieto también. Ojo aquí. Para el que no lo sabe, yo ya tenía un tiempo con el pollo y el pollo tiene 27 años, va para 28 en pocos meses y yo tengo 26. O sea, lo menciono porque a pesar de que vamos a ser padres jóvenes, dentro de lo que cabe, no somos adolescentes. Nosotros estamos mucho más cerca de los 30 que de los 20. Que yo sé que mucha gente me sigue y piensa que yo tengo 19 años, 18, porque mi cara se ve joven y el pollo no se ve tan viejo tampoco. Es bueno aclarar para que ustedes más o menos entiendan. Este no hay un tiempo perfecto para tú hacer la cosa de que, ah, yo tengo tal edad, tengo que hacerlo. No. En nuestro caso, todo el mundo nos veía como preparado y nosotros también, porque recuerden que yo vengo de una relación a distancia. Y esas relaciones son más intensas que las demás. O sea, como que van más rápido. Cuando se terminan juntando, es como que viven juntos, se casan, todo. Porque duraron mucho tiempo conociéndose de sentimiento. O sea, ya cuando están juntos, no es que uno esté en su casa y el otro esté en su casa. No, mi amor. Eso es intenso. Ojo, el pollo es muy familiar y él siempre ha deseado tener una familia grande y siempre me lo ha dicho. De hecho, el número de hijos que él quiere tener son cinco. Él quiere cinco hijos. Una locura, pero lo que trato de decirle es que el pollo quería a sus hijos también. Teníamos en la palestra, yo quería a mi bebé, mi papá quería a su nieto y ya lo estaba pidiendo. Y el pollo quería su hijo. Imagínense, si él quiere cinco hijos, a lo cuántos años que vamos a empezar. Hay que normalizar que hay parejas que sí quieren tener hijos jóvenes. ¿Cuál fue mi reacción y la del pollo cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados? Honestamente, señores, yo no grabé. Yo sé que yo grabo todo, pero en ese momento como que yo no quería grabar. Y el pollo que ni graba. O sea, que esos momentos no salieron. Si ustedes saben que yo no lo grabé, es difícil porque con el pollo no se puede contar para qué graba. ¿Cómo yo me di cuenta? Básicamente, yo tenía un mes que no me llegaba la menstruación. Entonces, yo tenía un retraso. Y yo nunca en mi vida entera he tenido un retraso de un mes. En el sentido de que pasó el mes y yo estaba esperando que me llegara la menstruación. Porque yo soy un poco irregular. Entonces, hay veces como que me cambia. Y yo dije, bueno, si no me llega al principio, me llega al final. Y un día yo me di cuenta que pasó el mes y nunca me llegó. Así fue que todo empezó. ¿Qué pasa? Yo le digo esto al pollo. Como que, mira, ya pasó el mes, no me llegó. Yo le digo que llame a la farmacia como personas normales para yo hacerme la prueba. A lo que él se puso vago, no la pidió. Y yo me puse vaga y no la pedí tampoco. No lo pedimos. Porque yo dije, como que, ¿verdad? Pasan los días y yo le digo, wey, pídeme la prueba. Pero yo no la pedía tampoco. Y él tampoco la pedía. Y yo dije, mira, como nadie quiere llamar a pedirlo, vamos a ir al ginecólogo. Yo voy a ir a mi cita de cada seis meses, normal, que me tocaba. Y me voy a chequear todo. Porque si yo no estoy embarazada, yo tengo una enfermedad o un problema. Porque no me ha llegado la menstruación. Yo sentía que podía hacer estrés. Y me dolían mucho los senos. Lo mejor que me puede pasar que yo esté embarazada porque está raro. Me dolen los senos, no me ha llegado la menstruación. Raro. No les niego que estaba asustada porque tenía miedo de que fuera una enfermedad. Nada, yo programo mi cita con la ginecóloga. Y resulta que acontece que la noche antes de que me tocara mi cita, nosotros salimos a comer y yo me sentía mareada. Entonces el pollo, cuando llegamos a la casa, en la noche, él llama a su papá y le dice, no sé, como que Francesca últimamente siente mareada, está como rara. Y no le ha llegado la menstruación. Entonces comenzó a decirle cosas que me estaban pasando. Y el papá le dice, ella está embarazada. El pollo viene donde mí, yo estoy en la habitación. Y el pollo me dice, baby, yo hablé con papi. Tú estás embarazada. Llorando. Se lo va donde mí llorando. Feliz. Asustado. O sea, con esa cara de así. Y yo le digo que si él está loco. Porque una persona le diga que yo estoy embarazada no significa que yo estoy embarazada. Que ya mañana íbamos a ir al ginecólogo que se aguante. Porque yo no entiendo por qué él estaba tan seguro de que sí, que yo estaba. Me abraza. Se pone sentimental. Él dice que ya. Que ya yo estoy embarazada solo porque su papá lo dijo. Señora, una cosa. Una fe. Al otro día vamos al ginecólogo. Y nada. A mí me preguntan que por qué yo estoy haciendo mi visita. Y yo le dije nada. Mi visita de los seis meses. Y también que pienso que estoy embarazada. Que quiero chequearme. Y que quiero que me hagan sonografía y todo. Como entera. Porque yo no sé. O sea, yo le digo que yo estaba asustada. Yo pensaba que era una cosa rara. Me mandan a hacer un montón de análisis. Y al otro día nosotros vamos a hacernos esos análisis. Duramos el día entero, señor. Eso es horrible. Están haciendo la sonografía para saber si hay un bebé o no. Y antes de hacérmela, el sonografista me pregunta. ¿Por qué te están mandando a hacer esto? Lo que yo entendí que él quiso decir. Tú te ves muy joven. ¿Por qué te están mandando a hacer esto tan profundo? Como que él. Yo sentí que ese era el vibe de él. Y yo le dije no. Porque yo tengo un retraso. Y él me pregunta que si normalmente a mí me dan retrasos. O ese es mi retraso. Y yo le dije no. Yo tengo el retraso. O sea, como que a mí no me dan retraso. Ese es el retraso. Y entonces pone la maquinita. Y ahí mismo me dice. Esto no es un retraso. Tú estás embarazadísima. ¿Qué? En ese momento yo me quedé en shock. Se me salieron las lágrimas. Yo me sentía como que yo voy a tener un bebé. Cuando llega el momento, el momento de la verdad, de que sí, que ya, uno se queda así. Nosotros no grabamos ni nada porque esos médicos estaban medio jodones. Pues nada, cuando salimos de la sala de sonografía y vamos al parqueo y yo comienzo a llorar más. Honestamente, no puedo describir con palabras cómo yo me sentí. Uno siente tantas cosas. Uno lo que hace es que se quede en shock. O sea, dejémoslo así. Ahora bien, ¿cuánto tiempo duramos en avisarles a nuestras familias? Nosotros a nadie le avisamos por WhatsApp, ni por mensaje, ni nada. Cuando nosotros nos juntábamos con las personas presencial, aprovechábamos ese momento y le contábamos. Porque el punto no era avisarle a todo el mundo, sino hacerlo especial, tener una conversación con cada persona. Y ahí aprovechar y contar. Hubo algunos familiares que se enteraron muy tarde y no es ni siquiera porque fue por orden de prioridad. Sino porque no nos estábamos juntando en el momento y el plan era decirlo directo. Me acuerdo que estábamos en el supermercado y fuimos al área de bebé. Y ahí yo me encontré un bobo. Cogí como para decirle a todo el mundo que estoy embarazada mediante el bobo. Lo pongo en una bolsita y que la gente lo saque. Y cuando lo saquen, pues ahí van a saber que estaba embarazada. Así lo hicimos. Compramos el bobo. Que de hecho, el bobo era azul y no había rosado. Esa fue la primera señal que nos dijo que iba a ser varón. Yo lo voy a ir poniendo los videos de cuando anunciamos. ¿Qué estamos haciendo, chicas? Comiendo. Disfrutando contigo porque te vas. Me voy mañana. ¿Y quieren saber algo más? ¿Qué? ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡No te crees! ¡En el pollo! ¡Ay! ¡Es verdad chica! ¡Es pollo de presión! ¡Es verdad chica! ¿Es verdad? ¡Sí, qué onda! ¡Es verdad! ¡No una broma! ¡Lo juro! ¡Ay! ¡No una broma! ¡No una broma! ¡No una broma! ¡No una broma! ¡Ah! ¡No una broma! ¡No una broma! ¡No una broma! ¡Tranquilo! Yo sabía. Yo sabía. ¿Siempre saben? ¡Claro que sí! Mi hermana se quedó frizada por un montón de segundos. Y otra que se quedó frizada fue Camila, que la llamé por videollamada. Se lo dije y también se quedó frizada como un montón de tiempo. Ya ustedes saben. Yo no te he visto algo. ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Ay, madre! ¡Ay, voy a llorar! Estoy embarazada. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! La cara de Henry Franklin. Es que ya está tripeando. ¿Qué va a seguir? ¡Ay, no chiqui! ¡Eso es para YouTube! ¡No, es serio! ¿Qué dos es el Frank, verdad? ¡Franc! Yo soy abogada y yo muelo por francos. ¡Ele muelo por francos! ¡Es verdad! ¡Loca! ¡Yo muelo por pruebas! ¡Es verdad! ¡Loca! ¡Estoy embarazada! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ay, qué mentira! ¡Mira, felicidades! ¡Es verdad! ¡Es mentira 100%! ¡No, no, no! ¡Se lo quería decir, es verdad! ¡Yo no se lo había dicho! ¡Porque no! ¡Él no está relajando! ¡Verdad que no! ¡No! ¡Es mentira 100%! ¡No, no, no es mentira! ¡No, no, no! ¡Es mentira 100%! ¡Felicítalo, felicítalo! ¡No lo creo! ¡Mentira que no es verdad! ¡No me van a felicitar a los dos! ¡Ay, no! ¡Si mentira, me voy a... ¡Tía! ¡Dime mí! ¡El Estado! ¿Tú sabes cuál es el Estado? ¡Pero cuál es el Estado? ¡Ah, pues! ¡Yo te veo gorda! ¿Quién te hace la macarilla para uno, verdad? ¡Dígala ahora, dígala! ¿Tú sabes cuál es el Estado? ¿Cuál es el Estado que yo estoy? ¿Tú te imaginas? ¿Tú lo sabes? ¿Cuál? Yo te pregunto de gordura. ¿El Estado de gordura? Ah, o sea, que está gorda ella. Sí, sí, yo para mí me veo gorda y veo mucha. Bueno, tía. ¿Usted sabe cuál es mi Estado ahora mismo? ¿Cuál es el Estado? ¿De gordura? Embarazada. ¿Qué? ¿Cómo tienes sobrino? Sobrino y nieto. ¿Mierda? ¿Sí? Sobrino y nieto. Yo le quería decir que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Por qué tú estás grabando ese hablador? Porque es verdad. Mentira. ¿Qué mentira, checa? Es verdad. Tienes que grabar, va a ver. Ah, no, yo me he querido. Ah, no, 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 no. Yo no le creo. Es verdad. Cuánto me ha sentido. Show me, show me the... Yo no le creo a ella. Lo sé, yo no le creo. Es verdad. Yo no me sorprende porque ella ya no sabía. Parece que ella lo dice tan chibi. Ella lo dice. Yo no le creo. No, 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 no. No le creo a ella. No le creo a ella. No le creo a ella. Ok. ¿Cuál es tu sobrinito? Júranos. Lo juraron. Dios mío. Tú es que jurabas. ¿Qué? Todo el mundo estaba feliz. La otra pregunta que me hace mucho es por qué dure tanto para decirlo en redes sociales. Y es que la verdad, señores, yo me tomé el embarazo para mí. Algo mío. O sea, ustedes no se imaginan lo tranquila y feliz que yo me sentía sin que la gente no lo supiera. Y no era que era un secreto mundial porque yo salía a la calle y yo estaba con mi barriga y la gente me veía y muchas veces tiró fotos con nosotros y se veía. Y yo le decía como que sí, yo estoy embarazada. Como que se lo decía a la persona que me veía. Pero yo preferí reservarlo. No por ser de redes sociales. Uno tiene que compartir todo en el momento exacto, con detalle. No, señores. Uno también tiene una vida privada. Y obviamente yo lo iba a compartir, pero cuando yo me sintiera como que quiero compartirlo. Porque qué bonito que uno tenga como que sus cosas privadas en su momento. Incluso por tema de seguridad y muchas cosas. Yo preferí durar mucho tiempo. Con todo esto del embarazo, la maternidad, los hijos, la gente comparte lo que desea compartir. Si ustedes se fijan, hay madres que no le muestran la cara a sus hijos. Y ustedes no pueden ir obligando a la madre que muestre la cara del hijo. O sea, porque no, señores. Eso es muy personal. El embarazo y todo este trayecto de ahí en adelante es algo personal. Las madres y los padres son quien decide si quieren hacerlo público o no. Hay muchas razones por las cuales uno no quiere mostrarlo. Los primeros meses yo no quería mostrarlo. Y no, y no, y no. Incluso hasta el pollo me dijo al final, como que baby ya vamos a subirlo. Y yo como que no, yo no quiero. O sea, yo no quería. Yo lo mostré justo antes de la revelación de sexo. Y era porque ya yo iba a hacer la revelación de sexo. O sea que yo lo mostré cuando yo me sentí preparada porque yo soy la madre y este es mi hijo. Cuando mi hijo nazca. Yo no sé si yo le muestre la cara de una vez o no. En el momento yo voy a saber si yo quiero o no mostrarlo. A mí nadie, pero nadie. Aprendan a respetar. Incluso puede pasar al revés también. Que yo muestre a mi hijo y algunos familiares. Puede ser que me hagan comentarios como que, Ay, no lo muestre. Como que, no, no, no suba esto, no suba lo otro. No, tampoco. El punto es que nadie como que me exija cosas. Ni que lo muestre, ni que no lo muestre. El pollo y yo somos los padres del bebé. Y nosotros vamos a decidir qué mostramos y qué no. Ustedes pueden hacer comentarios. Como que, ah, mira, yo te recomendaría que sí, que no. Ok. Esos comentarios son válidos. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Como la exigencia. Yo tengo los ojos de guau, ya yo quiero como llorar. Porque esto es muy emocionante. La primera vez que yo me grabé full, full, full como reacción. Fue cuando tuve una sonografía donde se mostró el bebé. Porque la primera sonografía era como que un circulito. Como que un vacío, un circulito. Ya, tú te embarazas, ese es tu hijo. Ese era mi hijo. Y después, la segunda sonografía que me hice. Yo no sabía que se iba a ver tanto mi hijo. O sea, se le vio la cara. Se le vio la silueta. Ya se veía como un bebé. Cuando yo vi eso, yo morí. Yo dije, no, pero esto es real. Es más que real. Porque yo confirmaba mi embarazo según pasaba el tiempo. Como que yo durante los primeros meses yo estaba en shock. Como que, ¿será que yo estoy embarazada? Porque otra pregunta que me hacen es que si yo tengo malestares, yo no tengo malestares. Entonces, para mí era como que estar normal. O sea, yo estaba normal todos los meses. Y cuando yo vi esa sonografía, esa pantalla, yo me quedé mala. Yo dije, wow. Y yo lloraba. Y el sonografista amablemente me decía, porque este sí era bueno. Este me encantó. Yo, yo en esa clínica, se llama Woman's Curse Center. Yo siento que esa fue mi primera impresión real de mi hijo. Y gracias a Dios, la grabé porque yo me encargué de grabarla. El pollo no estaba ahí. Yo le llamé por videollamada. Y el pollo estaba malo también. O sea, el malo, nosotros estábamos malos de ver eso. Fue asombroso. Se le voy a dejar un video en el cual yo estaba llorando. Llorando. Porque el doctor, el sonografista, me decía, tiene sus deditos, tiene su piernita, tiene su bracito. Ya, por eso yo estaba llorando. Estoy muy feliz. Y el doctor me dijo que todo bien con mi hijo. Todo está bien. Uno se pone tan nervioso. Que no lo puedo explicar. Uno se pone mal. Me dijo, tiene sus deditos, su bracito, todo. Eso fue tan lindo. El pollo no vino porque tenía algo. Pero yo lo llamé por videollamada y él vio todo y se emocionó igual. Voy a dejar una foto aquí. O sea, él se emocionó igual y vivió todo conmigo. Me dieron un sobre. Este es el sobre de si es hembra o varón. Esto es muy importante. Porque con esto es que vamos a hacer el gender reveal. Y vamos a saber. Yo no quiero que ni el pollo ni yo sepamos. Ni nadie. Nadie puede saber. Nadie puede saber si es hembra o varón. Hasta el día del gender reveal. Yo me quiero sorprender. Y nada, señora. Estoy muy agradecida. Porque otra cosa. ¿Qué pasa cuando tú sabes que tú tienes un hijo? Tú quieres que venga sano. Y tú oras y estás ahí pendiente para que todo esté bien con tu bebé. Ya para finalizar. Ya sabemos que es varón. Yo no había comprado nada. No he comprado nada. Todo lo que tengo es lo que me han ido regalando poco a poco. Sin saber el sexo. Ahora lo que queda es esperar que lo entreguen en el apartamento para decorarle la habitación al pollito. Déjenme en los comentarios si ustedes quisieran ver todo el proceso de la habitación del pollito. Y yo creo que eso es lo primero que vamos a decorar. O sea, yo creo que nosotros vamos a tener una cama, una nevera, una estufa y a decorar la habitación del pollo. Para que esté lista, para cuando nazca. También tengo que ya comprarle la ropita. No sé, como que tengo que hacer muchas cosas porque ya sabemos el sexo. Pero ahora mismo no he hecho nada. Nada. No he comprado nada. Absolutamente nada. También me están pidiendo mucho que haga un Amazon List. Que hay mucha personita que me quieren regalar. Y me lo piden y me lo piden. Y yo no he hecho eso. Yo no tengo ni idea de cómo hacer un Amazon List. Como cuando te regalan. Yo soy media trazadita con esos temas. Pero le voy a decir a mis amigos que me ayuden a hacerla o al pollo. No sé si lo ha hecho. Esta fue toda la historia. Espero que les haya gustado muchísimo.